Acompáñenme en el pachangón donde el guapo va a derrochar sensualidad y pasión en los escenarios, mientras yo como una marquesita. Aquí podemos ver al esposo de la nación bastante nervioso porque tiene dos semanas practicando su rutina de solo para mujeres, para emocionar al pueblo yucateco. No es cierto, ¿qué se creyeron? Y bueno, yo hablando en serio, me tocó acompañar al esposo de la nación a sus eventos en pleno domingo. Claramente sí hubo un momento de sus pasos prohibidos, pero yo pensé que se nos iba a descalabrar. Oigan, la verdad estuvo muy padre, la gente estaba muy emocionada, muy feliz, muy contenta. Al final se le hizo una señora cola a este señorón donde todo el mundo, ya saben que además él es el más amado. Le empezaron a pedir que su foto, que el bailecito, que si el besucón, que si todo. Entonces yo la verdad decidí adelantarme porque les traigo el chisme. Aquí hay unos bazares que se hacen para que mujerones, señoronas y mujeres luchonas, trabajadoras, emprendedoras vengan a vender y tengan un espacio para vender sus emprendimientos.